Hola, una semana más atletas, triatletas, amantes del deporte de resistencia, atletas de dorsal cero, estamos aquí para resolver algunas dudas como siempre que se plantean en vuestro desempeño cotidiano, en vuestros entrenamientos, en vuestro periodo de descanso y hoy vamos a contestar algunas preguntas más que nos habéis formulado durante esta semana y os animo, os animo una semana más a que enviéis más cuestiones que trataremos de resolver semana a semana Hola, buenas, mi pregunta va sobre cómo recomiendas a un triatleta de larga que sin dejar de lado su objetivo principal que sea correr un Ironman cómo puede introducir correr algún año una maratón de forma recreativa sin que influya en su temporada Muchas gracias Bien, Iván, esta es una cuestión que se ha planteado desde los inicios de nuestro deporte muy bien, está claro, el maratón es una prueba deportiva, es una prueba atlética, mejor dicho, del calendario olímpico de atletismo y el maratón es uno de los segmentos del Ironman, de la distancia más larga del triatlón y bueno, pues desde los inicios de nuestro deporte la gente se planteaba correr un maratón como parte de la preparación del Ironman al igual que muchos triatletas también se planteaban hacer pruebas cicloturistas largas o travesías a nado largas bien es verdad que las travesías a nado y las pruebas cicloturistas o ciclistas de gran fondo no tienen tampoco ese componente tan traumático o lesivo que tiene la carrera a pie pero si analizamos un poco el devenir de la historia de las técnicas en triatlón veréis que hay muy pocos, muy pocos triatletas, si bien es verdad que sí que hay algunos incluso algunos que destacaron en el triatlón y luego tuvieron un papel destacado en la prueba atlética del maratón recuerdo a una atleta centroeuropea, Sonia Krolik, que era una gran maratoniana también y bueno, otros muchos, pero si lo analizamos con un poco más de detenimiento veremos que los grandes del triatlón ninguno competía en pruebas de maratón como parte de esa preparación y entonces ahí tenemos que analizar un poco en esa historia de las técnicas del triatlón y también en la actualidad los grandes del Ironman, pues prácticamente ninguno compite en maratón no tenemos datos de que participen en pruebas regulares, en competición de maratón puro y duro tendría que decir que el maratón del atletismo, el maratón como prueba atlética nada tiene que ver, aunque muchos crean que existe una relación nada tiene que ver el maratón del atletismo con el maratón del Ironman nada tiene que ver, primero, porque el tanto por ciento, digamos, del esfuerzo con respecto a nuestro consumo máximo de oxígeno, incluso a nuestro umbral anaeróbico el tanto por ciento al que se compite, nada tiene que ver nada tiene que ver el hecho de que en el maratón salimos a competir frescos en el maratón de atletismo y en el maratón del Ironman venimos con una fatiga previa muy grande de la bici y también de la natación que no nos permite reproducir nuestro bagaje como maratonianos como maratonianos puros del atletismo, ¿no? y realmente los requisitos son otros uno de los requisitos más importantes, digamos, que es la fuerza en un corredor de maratón puro y duro el componente de fuerza elástica reactiva ese trabajo elástico en la zancada esa manera de desplazarse es muy diferente a la manera de desplazarse de un corredor de Ironman de un triatleta Ironman digamos que el componente de fuerza y los aspectos técnicos son totalmente distintos por tanto, partiendo de la base de que no considero importante o necesario para la evolución como triatleta Ironman el hecho de correr o no un maratón previo y esto os lo digo desde mi experiencia como antiguo atleta, antiguo corredor que luego bueno, pues tuve esa transición hace ya muchos años al triatlón os lo digo desde esa experiencia es decir, la carrera a pie nada tiene que ver con la carrera a pie pura nada tiene que ver con la carrera a pie del triatlón nada tiene que ver en mi caso en mi caso concreto llegué a correr por debajo de dos horas y media en el maratón que es una marca que muchos triatletas de élite en alguna incursión en triatlón firmarían y sin embargo yo no he sido nunca capaz de correr más rápido de tres horas quince en el maratón de Ironman existiendo como existe como digo, triatletas de élite que firmarían bajar de dos horas y media en el maratón convencional y sin embargo son capaces de bajar perfectamente de las tres horas en el maratón de Ironman con esto os quiero decir que nada tiene que ver una cosa con otra dicho todo esto y entendiendo desde mi punto de vista que es innecesario correr un maratón para progresar en este deporte en el deporte del triatlón como corredor es innecesario totalmente sí que existe la evidencia o existe la realidad de que hay algunos triatletas que quieren probar en la distancia de los cuarenta y dos kilómetros simplemente por tener otras experiencias otras motivaciones por dar variedad un poco a su preparación salir un poco de la rutina del triatlón y bueno pues se da esta circunstancia de que hay muchos que quieren correr o que quieren probar en el maratón entonces yo diría que siempre el maratón que preparemos tiene que ser fuera de temporada es decir si nuestra intención es correr un Ironman en el mes de mayo o en el mes de junio lo que no podemos hacer es intentar correr un maratón en febrero porque estaríamos en plena preparación específica de cara a nuestro Ironman tiene que ser fuera de temporada yo diría que entre noviembre y febrero podría ser la fecha más o menos indicada si queremos tener la experiencia de correr un maratón vuelvo a insistir que no tendría ninguna incidencia en nuestra mejora como triatletas pero nos puede motivar a hacer una maratón en el contexto del deporte del atletismo y por otro lado ya digo de noviembre a febrero estaría bien meterlo es decir fuera de lo que es el periodo de preparación específica para el triatlón y muy importante para un triatleta que hay algunos que caen en este error no dejar nunca de trabajar la bici y la natación por el hecho de preparar un maratón se puede preparar un maratón se puede correr un maratón siguiendo con entrenamientos de bici y de natación tal vez con otros contenidos no unos contenidos tan específicos pero si unos contenidos que nos permitan mantener más o menos nuestro nivel en el contexto global del triatlón y al mismo tiempo podamos desarrollar aspectos específicos del deporte o sea de la carrera a pie en este caso para el maratón es decir de manera muy general diríamos contenidos de desarrollo de la carrera a pie 3-4 sesiones de desarrollo de la carrera a pie con contenidos específicos orientados al maratón y el resto de las sesiones semanales podíamos hacer un mantenimiento y una incluso ganancia de la capacidad aeróbica por medio de trabajos en el agua y trabajos en el ciclismo a mí me gustaría que nos hablaras sobre todo lo relacionado con el descanso tanto el descanso que pueda haber entre que hagamos entre series entre intervalos incluso el descanso activo y el descanso la importancia que tiene el hecho de descansar en sí como forma como parte del entrenamiento gracias pues la verdad Javi que es una pregunta que tiene mucho sentido y hablar del descanso aunque en el contexto del deporte de resistencia muchas veces parece que hablar de descanso es hablar de una palabra prohibida porque en general se tiene la idea de que cuanto más entrenemos mejor rendiremos se tiene esa idea sobre todo en el deporte más bien aficionado que en el profesional pues bueno es interesante abordar esta cuestión ¿no? muchas veces quiero hacer una reflexión sobre esto que muchas veces trasciende muchísimo lo que hace determinado atleta de élite en horas totales de entrenamiento por ejemplo semanales o cuánto nada o qué sesiones ha realizado eso es lo que trasciende y eso es lo que realmente llega al deportista amateur ese deportista amateur que trabaja ocho horas diarias y que y que bueno que tiene que meter sus entrenamientos casi con calzador en el día a día para poder atender tanto sus entrenamientos en este caso como sus labores profesionales su familia y todo lo demás ¿no? y su y su ritmo social ¿no? entonces trasciende lo que hace ese deportista pero claro un deportista profesional puede entrenar 30 horas a la semana pero tiene todo el día para luego descansar y entonces el descanso sí que es en este caso contemplado por el deportista pero ese deportista aficionado que trata de imitar al profesional no contempla esas horas de descanso y yo creo que por ahí vienen muchos muchos problemas a la hora de encontrar ese punto de forma ese punto de rendimiento que podría dar de más ese deportista aficionado y que no lo da por esta cuestión ¿no? bueno primero vamos a hablar un poco de las recuperaciones como tú bien decías recuperaciones en el en el contexto de la sesión la recuperación es en nuestro entrenamiento ¿no? bien si estamos haciendo repeticiones pues imaginaros entre el 75 el 90% de nuestro umbral a una intensidad soportable repeticiones largas en carrera a pie pues repeticiones de 10 15 20 minutos en el ciclismo algo más largas pues las recuperaciones digamos entre bloques podrían ser un poquito más espaciadas entre 5 y 10 minutos siempre que esos bloques sean sean largos y conseguimos perfectamente mantener el estímulo también podemos optar por hacer repeticiones a estas intensidades con recuperaciones más cortas pero entiendo que cuando trabajamos esta intensidad buscamos ese estímulo y lo hacemos durante un periodo largo no importa hacer las recuperaciones un poquito más largas porque luego en la siguiente repetición volvemos a un estímulo largo y vamos a ir consiguiendo adaptaciones pero como digo también se pueden hacer recuperaciones un poquito más cortas buscando un aspecto más específico cuando hablamos de repeticiones en umbral en consumo máximo en repeticiones anaeróbicas tanto en atletismo como en ciclismo natación las recuperaciones no tienen que ser muy largas las recuperaciones por ejemplo en ciclismo y en carrera a pie de una manera general estamos hablando podrían estar en torno entre el minuto 15 y dos minutos aproximadamente buscando una recuperación entre repeticiones entre bloques de 6, 8, 10 repeticiones de un ámbito de entre 2, 4 minutos por ejemplo y progresivamente a medida que la adecuación física del deportista sea mayor las recuperaciones las vamos a ir acortando podemos mantener esa intensidad con recuperaciones un poquito más cortas yo siempre utilizo la referencia del minuto y medio de recuperación entre repeticiones y hago las repeticiones un poquito más largas o un poquito más cortas en función del nivel y de un poco del perfil del deportista a medida que aumentamos la intensidad de las repeticiones la recuperación tiene que ser un poquito más larga porque no solamente hay que recuperar a nivel cardiovascular luego hay otros procesos también que hay que recuperar e incluso también recuperar el sistema nervioso el sistema neuromuscular que también también está afectado o también se ve demandado por este tipo de trabajo y bien una vez dicho esto de manera un poco somera hablemos del descanso entre sesiones descanso entre los días de entrenamiento descansos en el marco del microciclo de entrenamiento en este caso por ejemplo semanal bien en deportes como la carrera a pie o el ciclismo o incluso la natación también podemos plantear y de hecho debemos plantear días de descanso pasivo de descanso total porque estos deportistas normalmente no suelen utilizar otras modalidades deportivas en su preparación es decir un ciclista imaginaos un ciclista profesional durante su periodo específico de preparación solamente utiliza la bicicleta para realizar trabajo de resistencia bien podemos incluir algún día de descanso pasivo pero ¿qué pasa en el triatlón? el triatlón que es un deporte que necesita tantas adaptaciones distintas los descansos que vamos a planificar si bien también contemplamos los descansos pasivos podemos contemplarlos preferentemente eso es un criterio muy personal también claro está no todo el mundo utiliza esta esta filosofía pero preferentemente vamos a programar descansos activos ¿qué es un descanso activo? un descanso activo es una intensidad regenerativa en mi terminología zona 1 zona 1 aproximadamente entre el 40 y el 55% de nuestro umbral anaeróbico una intensidad que nos va a permitir oxigenar que la sangre en este caso fluya mejor llegue mejor a los tejidos dañados haya una reparación de las estructuras musculares que los nutrientes lleguen bien y esto provoca o produce una aceleración de esos procesos de recuperación no hay que confundir esas sesiones regenerativas con sesiones de capacidad aeróbica sino que hay que intentar hacer esa recuperación bien también si es necesario podemos plantear como digo como he dicho antes sesiones de descanso pasivo y muy importante también el descanso y es un aspecto que los deportistas en general los deportistas amateur no contemplan del todo bien es el descanso nocturno dormir muy importante y un consejo que doy desde aquí a todos los deportistas amateur que se acuestan tarde y se levantan muy temprano por cuestiones laborales es que desconecten los dispositivos móviles que desconecten la televisión que procuren inducir el descanso desde últimas horas de la tarde para poder dormir desde primeras horas de la noche esas primeras horas de la noche son muy ricas muy indicadas para promover regeneración a nivel hormonal promover ese descanso reparador y por tanto recuperar de las sesiones de entrenamiento ¿cuántos deportistas vemos que entrenan muy fuerte y no duermen lo suficiente? podemos estar así un año dos años tres años pero al cuarto año ya el cuerpo nos dice basta y empezamos a sufrir lesiones no progresamos suficiente en el entrenamiento no mejoramos y muchas veces esto viene precisamente por esa falta de descanso y no olvidéis esta máxima ya para finalizar la forma física se consigue aumentar en el periodo de descanso y no durante el entrenamiento el entrenamiento es catabólico y el descanso es anabólico pues eso pensar siempre en esa cuestión buenos días Pablo pues nada yo te quería preguntar acerca de dos cuestiones la primera de ellas es el tema de la puesta a punto para una competición en mi caso distancia sprint y olímpico bien Isidro es una buena pregunta realmente porque a veces el hecho de competir nos resulta o al atleta le resulta todo exactamente igual y en ese proceso de entrenamiento durante los meses vamos yendo a competir a distintas pruebas y pensamos que todas las competiciones se deben abordar de la misma manera y realmente desde el punto de vista del rendimiento final no es así no es así yo hablaría de tres grandes áreas o tres grandes bloques dentro de lo que es la competición en el campo de la resistencia sería por un lado las competiciones por un lado secundarias ese sería el primer bloque competiciones secundarias luego en un segundo bloque estarían los sub objetivos sub objetivos de la temporada y en tercer lugar en ese tercer bloque estaría el objetivo o los objetivos de la temporada estos tres estos tres grandes bloques en lo referente a la competición necesitan ser abordados de diferente manera y bueno vamos a dar algunas pinceladas unas pinceladas propias mis pinceladas en relación a cómo abordar estas competiciones bien en cuanto a las competiciones secundarias imaginaros que estamos preparando una competición a finales de temporada en agosto un campeonato de España a finales de verano o primeros de septiembre campeonato de España y estamos entrenando y en el mes de mayo pues hay una competición cercana a nuestra casa pero que realmente no estaba planificada no estaba planificada pero nos apetece incluirla pues como pues como un medio de salir un poco de la monotonía de la rutina del entregamiento cotidiano y nos apetece competir pues pues por por medirnos por ver cómo va evolucionando la competición bien pues para esta competición realmente no hace falta hacer ningún tipo de modificación en la planificación y simplemente vamos a hacer los dos días previos en el caso de un triatlón sprint por ejemplo que es la cuestión que tú me planteabas pues los dos días previos y la competición es el domingo vamos a seguir toda la semana nuestro entrenamiento normal y el viernes vamos a hacer una natación suave y por ejemplo una carrerita suave simplemente activación de estos dos segmentos y luego el día previo a la competición también vamos a hacer una natación suave preferentemente en el lugar de la competición y posteriormente una bicicleta también en el recorrido para ver un poco el trazado y familiarizarnos un poco con las características del trazado pero sin hacer ningún tipo de trabajo de intensidad tan solo algunas veces podemos hacer algún toque de ritmo competición cortito pues para activar un poco entonces ese sería el primer planteamiento en cuanto a una competición secundaria no hacemos ninguna modificación simplemente hacemos un par de días suaves antes de la misma para poder rendir incluso yo haría el apunte de decir que dependiendo del periodo en el que estemos se puede hacer alguna competición dependiendo del deportista sin ningún tipo de descanso previo incluso si la competición es por la tarde metiendo un calentamiento largo por la mañana y así aprovechar para hacer más volumen pero bueno esto son pequeñas pinceladas que tienen que ver un poco con las características del deportista de su nivel de sus objetivos etcétera no todo el mundo digamos que puede abordar una competición desde ese prisma luego hablemos de los subobjetivos es decir tenemos esa competición de la que hablábamos al principio que es a primeros de septiembre el campeonato ese de España y nos hemos planteado dos subobjetivos es decir competir cuatro semanas antes en una prueba determinada y ocho semanas antes también es decir ocho semanas antes y cuatro semanas antes vamos a competir de una manera seria entre comillas vamos a hacer una una puesta a punto para ver cómo va evolucionando nuestro entrenamiento y cómo nos vamos posicionando con respecto a nuestros rivales por ejemplo con respecto a nuestra mejora en las modalidades en los segmentos de esta competición en el caso del triatlón de cara al objetivo final bien pues para eso simplemente bajo mi punto de vista vamos a hacer una puesta a punto una puesta a punto final de una semana es decir la semana previa a la competición sí que vamos a hacer un modelado paulatino de competición de cara a esa competición para llegar con un nivel de recuperación bastante grande y en unas condiciones óptimas para competir y bueno pues sacar nuestras conclusiones finales para esa competición esa competición objetivo final de la temporada y por último para el objetivo de la temporada sí que vamos a hacer una apuesta a punto más larga que puede llegar a comprender entre dos y tres semanas previas a la prueba en las cuales vamos a ir reduciendo paulatinamente el volumen y si es necesario aumentando la intensidad o haciendo reproduciendo los medios de competición durante el entrenamiento para hacer una aproximación lo más fidedigna posible a las condiciones de competición y llegar en el mejor estado de forma posible a esa competición reduciendo el volumen y modelando o modulando la intensidad en esas semanas finales intentamos conseguir que el deportista llegue al máximo al 100% a esa competición largamente preparada ¿Cómo ves tú ahora en la digamos moda que hay de entrenar menos volumen y meter más intensidad para pruebas de larga distancia? ¿Cómo lo ves tú y cuál sería para ti bajo tu punto de vista que es mejor esta nueva moda o como antes metiendo más volumen y menos intensidad? Bueno a ver si me la resuelves y muchas gracias Pablo yo voy a seguir aquí dando vueltas por mi municipio como un hámster venga buenos días bien el debate entre el volumen y la intensidad es una constante en las pruebas de larga duración vemos constantemente personas que opinan de una manera otros que opinan de otra unos dicen hay que priorizar el volumen otros que dicen hay que priorizar la intensidad porque con volumen no se llega a los requisitos que estamos buscando y yo no hablaría ni de priorizar el volumen ni priorizar la intensidad yo de lo que hablaría sería de la especificidad la especificidad del entrenamiento es decir tenemos que buscar los aspectos específicos de nuestra prueba en concreto bien es verdad que en el pasado por ejemplo hablando del Ironman que es realmente sobre la cuestión que la cuestión que me planteas en el pasado la gente hacía volumen volumen salían a hacer horas pero no contemplaban esos detalles específicos de la competición es decir preferían hacer 6 horas 7 horas 8 horas encima de una bici que era lo que realmente contaba contar horas que hablar de he hecho tanto tiempo a tanta intensidad a la intensidad de la prueba o he hecho estas determinadas repeticiones etc en el pasado como digo se priorizaba más hablar de horas que hablar de aspectos específicos del entrenamiento como digo especificidad lo específico es lo importante pero tenemos que darnos cuenta que el Ironman es un esfuerzo que podríamos hablar que se desarrolla en el contexto de la resistencia de larga duración 3 y de la resistencia de larga duración 4 ¿qué resistencia larga duración 3 y 4? bien en la definición de resistencia o en la definición de los medios de entrenamiento de la resistencia compartimentamos la resistencia de larga duración en varios grupos en la resistencia de larga duración 1 la 2 la 3 la 4 bien el Ironman estaría entre la 3 y la 4 en la 4 con respecto a las horas totales en las cuales estamos en competición pero también hay aspectos de la resistencia a larga duración 3 porque muchas veces no podemos mirar la prueba de Ironman como el contexto global sino que al ser distintos deportes o distintos segmentos tiene connotaciones de resistencia de larga duración 3 la resistencia de larga duración 3 es la que va desde los 90 minutos a las 6 horas bien y la resistencia de larga duración 4 es la que va por encima de las 6 horas entonces que hablando teniendo en cuenta los aspectos específicos de cada segmento y la duración total de la prueba del Ironman por eso hablamos de esa resistencia a larga duración 3 y resistencia a larga duración 4 entonces tenemos que atender tenemos que atender a los aspectos específicos de este tipo de resistencia evidentemente no podemos obviar que tenemos que estar a veces entrenando durante un largo tiempo para cubrir los requisitos de la prueba es decir que entrenando una o dos horas diarias todos los días no vamos a atender los requisitos específicos de la prueba esto es importante cuando hablamos no es que el volumen no hay que hacer tanto volumen hay que hacer intensidad bueno vamos a hacer una intensidad adaptada a los requisitos de la prueba y vamos a hacer un volumen adaptado a los requisitos de esta prueba si hablamos de resistencia de larga duración 3 y 4 tendremos que trabajar a una determinada intensidad y sobre todo tendremos que trabajar las horas las horas necesarias para cubrir las demandas de este tipo de resistencia porque cuando trabajamos en estos ámbitos estamos mejorando aspectos muy importantes en este tipo de pruebas como son la regulación de la temperatura corporal tenemos que controlar el aumento de la temperatura corporal y esto también esto se trabaja haciendo horas de entrenamiento si no hacemos las horas necesarias y no tenemos las adaptaciones suficientes nuestro cuerpo no va a ser capaz de tolerar la elevación de temperatura o no va a ser capaz de regular ese aumento de temperatura que se va a producir al estar tantas horas haciendo ejercicio también tenemos que practicar la hidratación si estamos pocas horas entrenando no entrenaremos la hidratación y la ingesta de carbohidratos necesaria en estas pruebas por tanto no podemos obviar que habrá sesiones en las cuales tengamos que estar entre 6 y 7 horas o incluso más tiempo para conseguir estas adaptaciones es decir que este volumen de entrenamiento no lo podemos obviar si que tengo que decir que aquellas 40 horas que entrenaban por ejemplo los grandes del Ironman en los años 80 y años 90 también no voy a extenderme demasiado pero los Mark Allen Dave Scott etc todo eso ha ido evolucionando y evidentemente ahora lo que se busca son aspectos específicos intensidades específicas el volumen se ha reducido ahora hay gente que trabajando entre 20 y 30 horas de entrenamiento a la semana en las fases más elevadas de preparación consiguen incluso mejores rendimientos que aquellos que entrenaban 40 horas por eso hablamos de que el volumen se ha reducido pero sin obviar que hay que realizar sesiones muy largas sesiones largas para poder conseguir las adaptaciones necesarias como digo para estas pruebas y bien no os olvidéis de enviarnos mejor dicho perdón vuestras cuestiones tenéis al final del vídeo nuestras direcciones de correo de Instagram de Facebook de Twitter ahí podéis estar en contacto con nosotros y suscribiros al canal suscribiros al canal y así todas las semanas y siempre que colguemos nuestros vídeos estaréis al tanto de estas publicaciones muchas gracias y hasta pronto Chau